El mayor problema de las imágenes generadas con inteligencia artificial es su tamaño. Normalmente son imágenes de 1024x1024 píxeles, lo que te permite imprimirlas como mucho en un papel 10x15 como este. Pero ¿qué pasa si quieres hacer una impresión más grande? Pues que tienes que escalar la imagen, hacerla más grande. Y el resultado no siempre es bueno. Hoy te voy a enseñar tres opciones, dos gratuitas y una que es un programa de pago que vale cada euro que cuesta. Te voy a mostrar las diferencias para que decidas cuál es el que mejor te puede funcionar a ti en función de la situación. El reto que tengo hoy es imprimir una de las imágenes generadas con mi cara en papel A3+, es decir, imprimirla en un tamaño aproximado de 30x40. Primero, hablemos de Crea AI. Es una opción gratuita que puedes usar para mejorar la resolución de las imágenes generadas por inteligencia artificial y la verdad es que funciona muy bien. Solo tienes que ir a la sección de Enhance, que es mejorar, arrastrar y seleccionar la foto que quieres mejorar y Crea AI te la mejora de una manera espectacular. Porque Crea AI funciona por un método de difusión. Esto significa que a la imagen original le añade ruido y gracias a ese ruido o a partir de ese ruido genera nuevos detalles. Lo que hace que la imagen sea más detallada a la vez de tener más píxeles. Eso está genial para mejorar fotos creadas con inteligencia artificial, pero no tanto en nuestro caso, porque recuerda que lo que queremos es mantener la cara. Queremos que la imagen no cambie. Y para eso hay que encontrar un equilibrio a la hora de ajustar los deslizadores. Mira, te explico qué es lo que hace cada uno. Strength es la fuerza de la inteligencia artificial. ¿Cuánto va a actuar la IA para mejorar tu foto? Cuanto más alto sea el valor, más cambiará tu imagen. Resemblance es el parecido. Cuanto más alto el valor, más parecido con la imagen original. Y Clarity es la claridad o el detalle. Cuanto más alto el valor, pues más claridad, más detalle va a tener lo que no siempre es bueno. Si dejas los valores por defecto, el resultado que obtienes, como veis, es muy bueno. Pero en este caso cambia bastante la imagen. Si te fijas, la cara ya no parezco yo. Le ha puesto, parece un guaperas el tío. Le ha mejorado bastante. Tiene más detalle y mucha más claridad. Por eso, para este caso concreto no nos vale. Yo lo que quiero es que mantenga mi cara, por lo que tuve que hacer varias pruebas. Y al final, para esta imagen en concreto, en la que tengo el cuerpo de Capitán América, los valores que puse fueron una fuerza baja, en torno a 27, un parecido de 95 y una claridad también baja, en torno a 25. Después, la mejor opción es abrir Lightroom. Irte a fotografía y mejorar para aplicarle la super resolución. El resultado final no es nítido. Te valdría para imprimir en A3 porque tendrías resolución suficiente, pero tendrías que ver la imagen a cierta distancia. No sería una impresión de calidad para ver de cerca. Un resultado parecido obtienes si utilizas AppSkill Media. Es otra opción gratuita, pero te deja subir solo dos imágenes al día. Tienes menos opciones que con CREA AI, pero hay imágenes en las que puede funcionar bien. Por lo que merece la pena que le eches un ojo. Quiero decirte también que es muy importante la primera generación. Aquí no te hablo de Star Trek. Me refiero a la imagen generada con inteligencia artificial. Si tiene defectos de origen, al escalarla, esos defectos se van a acentuar mucho. Mira, aquí te enseño un retrato generado con mi cara, en el que parte de este ojo y de la cara está como desenfocada. Al escalar la imagen en CREA, esos errores se acentúan. Y si luego imprimes en grande, pues aprecias algo raro en la imagen. A lo mejor no sabes exactamente qué es, pero no queda bien porque si los dos ojos están en el mismo plano, deberían estar los dos enfocados. Entonces, este método no es ideal para impresiones grandes. Te puede valer si quieres imprimir la imagen en un 10x15, incluso un 18x24, porque ahí no se aprecia tanto esos errores. Pero si lo haces en impresiones un poquito más grandes, tamaño A3, sí que vas a notar todos esos defectos de la primera generación. Y aquí es donde entra la tercera opción, que es Gigapixel, un plugin de pago de Topaz. De momento, la mejor herramienta que he probado para escalar imágenes de inteligencia artificial pequeñas en las que queramos mantener los detalles, como es el caso de estas fotos que estamos intentando hacer. Y es que funciona realmente bien, porque tiene además integrada una detección de mejora de cara por inteligencia artificial. En el caso de la imagen que te decía antes, es capaz de recuperar todos los detalles de la cara, incluso lo que estaba mal generado de origen, por lo que ahora sí podría imprimir esta foto en una A3+. Fíjate la diferencia de esta foto escalada con Crea y luego mejorada en Lightroom o mejorada directamente en Gigapixel. Como ves, la diferencia es bastante notable. Después de escalar varias fotos utilizando los dos procesos, la verdad que en este caso Gigapixel gana. Y una de las cosas que están muy bien de Gigapixel es que puedes comparar cómo escala la misma imagen utilizando modelos diferentes. Mira el caso de esta imagen. Esta foto del Capitán América la verdad que también me gusta mucho, así que voy a hacer lo mismo. Voy a ir a editar en y en Topaz Gigapixel voy a escalarla para imprimirla en una A3+. Porque todavía no sé seguro si voy a imprimir esta o si voy a imprimir esta en A3. Esta ya la tengo en A4. Siempre es bueno hacer copias en A4. La verdad que ha quedado espectacular. Ha quedado súper chula. Pero esta también me gusta la pose que tiene. Así que bueno, vamos a traerla aquí y vamos a ver cómo queda el Upscaling. Vamos a ver qué nos recomiendan. Nos dice que estándar con estos ajustes y con el Face Recovery a 85. Igual está un poquito alto, pero bueno, vamos a ver cómo nos lo dejaría. Bien, vamos a comparar. Me gusta siempre comparar modelos. Voy a comparar el estándar con el Low Rest. Porque en estas últimas que he escalado, la verdad que el Low Rest me ha dado buenos resultados. Casi mejor en algún caso que el estándar. Mira, de hecho, fíjate cómo el Low Rest aquí la textura que le pone en el traje es como un poquito más, como de goma, más realista. Parece que esta. Aquí le mete como demasiados brillos, aunque no queda mal tampoco. A ver, vamos a ampliarlo un poquito. Está bien esta opción de comparar porque, ves, puedes elegir. Fíjate cómo esto está como enfocado. Pero, ah, no, parecía que lo desenfocaba un poquito. Me daba la sensación. Bueno, aquí la verdad, en este caso, pues para gustos. Tiene un poquito más de contraste la cara en este lado que en el otro. No es algo muy grave. Vamos a ver qué pasa si ponemos la cara Face Recovery a 46. La deja un poquito suave. En Low Rest sí que tiene menos resolución que en estándar. Y si le ponemos a tope 100% de recuperación de cara, no sé qué decirte, ¿eh? ¿Cuál te quedarías? Pues lo voy a hacer así. Me quedo con Low Rest y exportar al iRoom. Muy bien, pues aquí tenemos la imagen. Fíjate que si nos vamos al módulo de imprimir, está en A4. La podemos imprimir en 469 puntos por pulgada, que es de sobra. Y si le ponemos en A3 y le hacemos lo más grande posible, tenemos 286. Es suficiente incluso si quisiéramos hacer zoom para llenar. Se nos queda 240. Es que 240 yo creo que es un poco el límite. O sea que está muy bien. Sin duda, Gigapixel dio los mejores resultados. Pero en esta foto, la nitidez de la cara es bastante mejor que en esta otra. Y es debido a la generación original. Hay otros métodos más avanzados para arreglarlo. Y en este caso lo hice utilizando Stable Diffusion y escalándola de nuevo en Gigapixel. Sin duda, es la mejor herramienta que he probado de momento para escalar fotos o imágenes generadas con la inteligencia artificial y que tengan poca resolución de origen. Y la verdad es que me ha encantado. Si te interesa, te dejo el link de cómo puedes conseguirla en la descripción. Como has visto, el resultado es una pasada. Y es que una impresión en grande siempre mola mucho más que una pequeña. Y poder imprimir fotos en casa para ver el resultado al momento o cambiar los ajustes si es necesario, pues la verdad es que no tiene precio. Por cierto, si quieres aprender más sobre impresión, te recomiendo que eches un ojo al curso que tengo en la web porque estoy seguro de que te va a encantar. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta herramienta? Y si te interesaría ver un vídeo más detallado de todo el proceso y de cómo utilizar Gigapixel. Gracias como siempre por ver el vídeo hasta el final y hasta luego.